¡Aplausos! Que hoy nos graduamos Familiares que nos acompañan de forma online Y presencial Y personal directivo Y administrativo de UD Señoras y señores, buenas tardes Para mí es un honor hablar en nombre De todos los estudiantes y espero que mis palabras Representen lo que durante Todo este tiempo de estudio hemos enfrentado Estar aquí no es solo Un sueño cumplido, es mucho más Que eso, yo lo llamaría prueba Ya que es una palabra que puede Ser utilizada en muchos Contextos Y es que la experiencia de estudiar un Máster en un lugar diferente Sin tus familiares y amigos cercas Con diferentes culturas y costumbres Y además en situación de pandemia Mundial, necesita una palabra que Sirva en muchos de esos contextos El estar en este Auditorio hoy, recibiendo el título De máster, es una prueba de que cada Uno de nosotros tuvo un sueño Tomó una decisión Y luchó por conseguirla Es una prueba de que somos personas Con sed de crecimiento Personal, profesional Y me atrevería a decir espiritual Porque queremos un futuro mejor Y eso es lo que tendremos Cada uno de nosotros tiene Miles de experiencias diferentes Para contar Pero en mi caso, resaltaría Que haber venido justamente este año Me enseñó una palabra muy popular En libros de autoayuda Pero que a los seres humanos Nos cuesta interiorizar y practicar Resiliencia Que significa capacidad que tiene una persona Para adaptarse a circunstancias adversas El haber salido de nuestra zona de confort El haber enfrentado un estado de alarma Por tres meses Recibiendo clases virtuales Dejando en pausa la ilusión De ir a nuestro centro de estudios A conocer a compañeros y profesores Tratar de hacer vida normal En esas circunstancias Es una prueba de que hoy Somos más fuertes Que hemos crecido Y que, seguramente Hemos replanteado muchas cosas En nuestra vida Hoy quisiéramos que nuestros familiares Parejas y amigos Estuvieran físicamente en este auditorio Sin embargo Les aseguro que nuestros seres queridos Están aquí Espiritual y mentalmente Que se alegran de nuestros triunfos Y están orgullosos de ver Hasta donde hemos llegado Seguramente saben que no pararemos de soñar Arriesgar y crear nuestro camino Padres, familiares y amigos Gracias por apoyarnos Por alegrarse de nuestros triunfos Y por inspirarnos a querer ser mejores Profesores Gracias por compartir la sabiduría Tiempo y conocimiento Para formarnos de la mejor manera Personal de Ude Gracias porque a pesar de ser un año tan atípico Nos ayudaron como mejor pudieron hacerlo Y personalmente Agradezco a Dios por la vida Las oportunidades y los sueños De cada uno de nosotros Sigamos llevando nuestra luz Mente y corazón A donde nosotros queramos Porque el mundo no tiene límites Así que vivamos siempre en libertad Tomando decisiones Que nos hagan vivir una vida Que valga la pena recordar Felicidades a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video